hola qué tal soy antonio mendoza y en este vídeo voy a mostrarte algunas consideraciones sobre el tratamiento del color haciendo uso del círculo cromático donde hay luz hay color y es que nosotros percibimos la luz a través de nuestros ojos y al entrar a nuestra vista podemos captar mediante longitud de onda tres colores que son el verde el rojo y el azul una vez que entra la luz a nuestra vista estos colores crean combinaciones que nos permiten ver en los objetos una gama más amplia como sucede con el espectro electromagnético sí o que también lo podemos apreciar en la descomposición de la luz en el arco iris aquí también tengo una cuatricomía que nos muestra los colores primarios utilizados en procesos de impresión o este generalmente por el área de diseño que se conoce como CMYK que es el azul o cian el magenta el amarillo y se añade el negro en impresión el blanco generalmente es este sustituido por el color del papel aquí podemos ver en este círculo cromático tres colores primarios de los cuales se derivan los colores secundarios los colores primarios utilizados este generalmente por pintores son el amarillo sin el azul y el rojo de los cuales se genera una gama más amplia o intermedia al combinar por ejemplo el azul con el amarillo nos dan los verdes al combinar el rojo con el azul nos dan tonos violetas o diferentes tonos de azul al combinar rojo con amarillo surgen los naranjas o diferentes combinaciones de rojo bueno en el ciclo cromático tenemos una división de este de colores de entrada formada por los cálidos y por los fríos los colores cálidos como aquí lo indica está compuesto por los rojos naranjas y amarillos toda esa gama va a estar dentro de los colores cálidos y los colores fríos va a estar compuesto por los verdes los azules sí y los violetas recordemos que originalmente los colores primarios compuestos como el azul el rojo y el amarillo son colores puros que al ser mezclados entre ellos nos van a dar un color que se conoce como color secundario si en este caso el rojo el rojo y el azul nos da un violeta el rojo y el amarillo nos da un naranja y el azul y el amarillo nos da un tono verde esas son las principales consideraciones del color posteriormente al hacer una mezcla de un color secundario como este caso es el naranja al combinarlo con este con el amarillo naranja y amarillo nos va a dar un color terciario que va a ser un tono pues intermedio entre ambos de la misma manera podemos hacer una mezcla hacia el otro sentido opuesto al combinarlo con rojo el naranja nos va a dar un tono más este un poco más saturado o que se acerca más al rojo bueno acá tenemos una escala bueno diferentes tipos de escalas del color donde podemos apreciar de entrada la escala cromática también una escala monocromática y la escala policromática que son las principales variaciones que podemos tener en el uso del color al realizar sus mezclas en la escala cromática únicamente tenemos presencia del negro y el blanco al combinarlos tenemos el tono gris si o un color neutro esta escala también puede conocerse como escala de valor bueno la escala monocromática la escala cromática es aquella que este pues tiene una variación de luz y sombra que puede realizarse desde una degradación del blanco si a un color puro si o un color primario y vamos a ver una transición si o un recorrido de la luz en esa en ese color y también puede irse hacia las sombras al mezclarlo con el negro entonces esta escala puede ser muy muy amplia en este caso este tengo una una variación o una escala que no es muy larga pero que me permite este ver con claridad cada paso si o este valor de un color mezclado con el blanco o con el negro esto lo podemos hacer con cualquier con cualquier este color primario si también lo podemos hacer con secundarios o incluso con terciarios de este lado tengo una escala también monocromática pero utilizando el color gris esto nos permite ver también el grado de saturación de un color cuando lo mezclamos con gris el color puro va perdiendo su saturación entonces hasta llegar a un color el color neutro o gris donde ya está muy desaturado entonces la saturación la podemos conocer a través de el grado de pureza de un color ok es uno de los principales este atributos también que tenemos en el color la saturación la luminosidad es otro aspecto si que nos permite o que tenemos en los colores entre más claro es más luminoso y también tenemos la escala policromática la escala policromática es lo que tenemos cuando mezclamos dos colores primarios al realizar estas mezclas obtenemos pues todo una escala de valor si o una tonalidad o matiz entre derivada de esa mezcla entonces podemos también tener una gama muy amplia si mezclando este dos dos tonos puros si los colores puros otro aspecto del color es el valor o luminosidad ya les había mostrado en la lámina anterior lo que era la escala de grises o escala cromática donde en esta podemos apreciar como un color si tiene determinado valor si o grado de luminosidad que es la cantidad de luz emitida o reflejada si que puede ser alta media o baja si un color se acerca al blanco tiene como en el caso del amarillo si que en este caso está en en una luminosidad este alta si pero no llega a ser blanco y su opuesto los tonos violetas que ya van hacia un a un tono este pues más bajo de luminosidad si o se va hacia las sombras podemos ver podemos ver como ciertos colores tienen la misma equivalencia si como este caso el verde y el naranja de esta mezcla si tienen la misma luminosidad o valor podemos también crear este por ejemplo contraste de de valor si al poner dos dos colores uno al lado de otro y podemos apreciar como los colores contrastan pero a través de su valor o luminosidad los colores pueden generar diferentes tipos de contraste el más utilizado es el de los colores primarios si y secundarios en este caso tengo este combinaciones de primarios si azul amarillo rojo entre ellos podemos ver un alto contraste que se refiere como a un salto si o definición de un color que nos permite diferenciarlo del otro entre más claro sea si estamos hablando de un alto contraste aquí tenemos digamos el contraste mayor que podemos tener en los colores con los primarios y con los secundarios ocurre también lo mismo pero quizás en un poco menor grado que los primarios cuando mezclamos este un primario con un secundario si se genera un alto contraste como en este caso primario primario y secundario si en ambos casos podemos ver la diferencia si del espacio un espacio pequeño muy luminoso con un fondo más oscuro o viceversa ese contraste es el más utilizado pero también puedes llegar a ser molesto por su estridencia este en la vista entonces hay que también tener cuidado al utilizarlos porque pues podríamos dañar la vista de las personas al abusar de su uso en esta lámina quiero mostrarles también como un color puede este como en este caso el amarillo si este es el color que estoy utilizando el amarillo al ser mezclado con blanco si se va aclarando si o va teniendo mayor brillo o luminosidad pero si yo le agrego diferentes tonos de gris si entre más oscuro sea va perdiendo su saturación entonces brillo y saturación si como un color puede ser desaturado si o puede ser eh abrillantado si o aclarado si eh teniendo como este como base un color primario si o un color básico un color puro eh otro aspecto por ejemplo eh es que hay ciertos colores eh no todos los colores este se producen de la misma manera depende también de eh que pigmentos estemos utilizando eh o tipos de de materiales o pinturas en este caso esta lámina está hecha con este pintura al óleo y tiene cierto satín o brillo en la en las mezclas en las mezclas anteriores si estoy utilizando pinturas acrílicas específicamente eh de la marca Politec y eh utilizando ciertos colores ojo aquí también que tener eh digamos una una consideración porque este azul celeste si me va a producir tonos distintos si a un azul ultramar si yo quiero un círculo cromático eh con un azul ultramar eh seguramente los tonos van a oscurecerse más en algunas zonas y si en vez de rojo si en este caso el rojo 314 utilizo un magenta si que puede ser eh sustituido el rojo por el magenta o el azul celeste por el azul ultramar el círculo cromático será totalmente distinto aquí podemos ver una una escala si del círculo cromático de primarios si aquí tenemos este colores primarios obtenidos desde los colores más puros si y sus mezclas del azul del amarillo con el azul al verde si entonces tenemos colores puros que se van degradando o aclarando al mezclarlos con blanco si y cuando los mezclamos con gris si van perdiendo eh un poco de saturación y van creando también nuevos tonos si en este caso tonos verdosos del amarillo producto del amarillo utilizando una mezcla de gris con pocas cantidades de blanco también se va aclarando el el tono entonces esas son algunas de las principales consideraciones que podemos tener sobre el uso del color ahora quiero mostrarles de manera rápida como realizar una mezcla si en proporciones iguales para eso voy a utilizar una degradación con blanco si y voy a añadir también un poco de sombras con un poco de negro ok aquí tengo lo que es el blanco para generar los brillos si y voy a crear voy a añadir el negro para generar sombras del color entonces vamos a ir de un color claro a un color oscuro si se dan cuenta los estoy colocando en cierta posición estoy creando ciertos pasos cierto número de pasos que son iguales al mezclar blanco con azul voy a colocarlo en esta posición y al mezclar negro con azul lo voy a colocar en esta posición puedo ir este quizás midiendo ciertas cantidades de color voy a limpiar mi pincel recuerden que si nosotros hacemos nuestro trabajo de manera ordenada vamos a tener un resultado más este agradable más limpio entonces aquí tenemos una mezcla donde ya el color puro se está aclarando al mezclarlo con blanco si añado más este una mezcla de este con el blanco podría aclararlo todavía más y así es como se van generando las escalas y podemos tener una amplia si variedad de tonos que nos nos permitan trabajar si este en nuestros diseños en nuestras creaciones nuestras pinturas utilizando utilizando gamas de un color o tonalidades amplias que en este caso está reducida si pero podemos ampliarla estas degradaciones estas escalas de valor de un color utilizando el blanco y el negro de esa misma manera podríamos este hacerlo con el negro con una pequeña cantidad va a ser más que suficiente para en este caso oscurecer el color y por lo pronto con eso me despido espero que sirva para cualquier práctica que ustedes realicen en el futuro hasta luego